saludos a todos y bienvenidos a una edición más de este segmento favorito de rap factor por aquí por radio callejón urbano los que recuerden suscribirse a nuestro canal darle a la campana para que le lleguen las notificaciones y sobre todo comenten aporten y ayuden básicamente siguiendo todos los artistas que nosotros pues básicamente reseñamos aquí los diferentes trabajos que están dentro de esta plataforma de youtube todos estos vídeos hoy me trae algo bien especial y es básicamente un país al cual yo le tengo también un cariño bien grande sobre todo una gente que en los comienzos de la música urbana sobre todo durante los 90 bien comienzo de los 90 ya mediados íbamos mucho y es panamá sobre todo ese ese lugar hermoso el barrio de colón panamá es un sitio bien pero que bien hermoso o sea la gente el calor todos los que nos gusta la música negra por decirlo así que la sentimos en el corazón pues estamos bien apegados no a panamá a su cultura y a sus orígenes no voy a hablar de plena no voy a hablar del danzo al panameño vengo a hablar de rap y hip hop y panamá tiene básicamente también mucho no es lo que usualmente se da a conocer en la palestra comercial o popular pero ciertamente tienen buenos raperos hoy me trae el caso de 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 una persona que pues básicamente me contactó me ha contactado por varios tiempos tiempo bastante bastante por decirlo así pronunciado y y me han enviado siempre material de ellos en esta ocasión este vídeo que es rockets que se estrenó hace poco hace varias semanas diría yo más o menos el 25 de abril hace apenas varios días todavía no va una semana y y el tema pues cuidado a cargo de orgin no este tema es producido por kit sánchez panamá como les digo tiene una fuerte influencia dentro de lo que son los orígenes y los pioneros en cuanto al reggae en español sin lugar a duda y gente como ya ganas o pose renato la atrevida wow nando aldo rán muchísimo grupo muchísimo 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 creo que estaba chichomán también o sea muchísimos grupos que que llegaron a puerto rico el general por ejemplo que fue el primer artista de panamá que firmó un sello puertorriqueño como prime record cuando sacó la canción tu pum pum y fueron dos canciones que verdaderamente franco pegó el general durísima una de ellas fue tu pum pum y la de te ves buena esos dos temas fueron fueron palos pero palos trascendentales dentro del reggae y dentro de lo que es la corriente del danzor de panamá sin lugar a dudas pero como les digo dentro de la historia de panamá obviamente trasciende esta música negra y sobre todo esta música con una fuerte influencia jamaiquina porque ellos tienen dentro de su carácter cultural histórico una presencia jamaiquina grande ya que la mano de obra del canal de panamá en gran medida la mano fuerte la mano brusca para construir el canal de panamá provenía de jamaica eso básicamente por ahí es que se filtra entonces el reggae y obviamente hubieron muchísimos jamaiquinos que se quedaron residiendo en en panamá luego de la construcción del durante en y luego de la construcción del canal de panamá y así es que le llega básicamente esta influencia no del 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 reggae y de otras vertientes musicales que subsiguen no al reggae inclusive que anteceden al reggae como lo es el ska que es el género musical padre fundador del reggae o del reggae roots lo que le llamamos por lo menos los puertorriqueños le llamamos reggae roots es el reggae cultural este que hacía steel balls los wailers que de hecho los wailers tocaban ska también y canta y bob marley cantaba ska y bob marley eventualmente jimmy cliff todo este tipo de grupos y de músicos buenísimos y durísimos que nos ha dado jamaica y eventualmente pues ese traspaso ese relevo se dio entonces mediante la histórica construcción del canal de panamá y y al llegar los jamaiquinos a panamá pero como les digo el rap y el hip hop es una influencia grande dentro de panamá también y hay hip hop y hay hip hop duro vamos a escuchar esto que le digo que lleva por nombres rock cuts origin cuidado producido por kit sánchez puro bombo y caja y 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 que duro me gusta me gusta mucho me gusta mucho porque es que es una manera tan refrescante a veces cuando podemos escuchar y básicamente consumir y a la misma vez digerir el rap de otro país que tú sabes lo que están diciendo y sabes como lo que están cantando porque le llegas en castellano en español pero cuando le agregan esas tonalidades y esos colores dentro de los refranes el dialecto básicamente como les digo la jerga popular de ese país es simplemente maravilloso y poder entonces estructurar las rimas en base a estas palabras es bien nutritivo por lo menos para el cerebro es refrescante porque tú te cansas por ejemplo yo que vengo a Puerto Rico y en Puerto Rico pues en un momento dado yo diría que todavía tú levanta una piedra y tú oye en un momento dado por ejemplo por decirle un ejemplo en los comienzos de los noventa tú levantabas una piedra y tú lo que oías era un cabrón cantando dale gatillo gatillo mira que te matas la misma palabra la misma elga de la calle no la misma elga popular de los muchachos tú lo oías pero entonces la oías ya en lo que era el underground lo que le llamaban underground que es pues básicamente lo que viene después de la de lo que es el rap y reggae y escuchar entonces esto de esta manera que yo pues básicamente las palabras las escucho mucho pues obviamente una influencia grandísima un caballo porque hay que dársela como que era japanis está por ahí Kenny man hay son varios ahora mismo de los que hay dentro de la palestra muchísimos buenos buenos también haciendo su 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 danzol y su vuelta no y termina lesionado y termina lesionado y treja la vida sin haber calentado cuidado, cuidado, cuidado un mal golpe te deja retirado chao fucking FM es healthy directo de las 15 llega orgen y el tir soltando la rueda uniendo a party a todo eso diga diga rap el serio del país shit me gusta y a diferencia de lo que está sucediendo por ejemplo cuando ya los artistas se convierten populares y me gusta muchísimo lo que hace rock arts es que pierden ¿no? de manera sutil ese ese idioma lo rico que es si algo yo le aplaudí por ejemplo a artistas como Sech que es de lo más popular que ha salido por los últimos años ¿no? o por lo menos el último año yo vengo yendo a Sech como desde el 2017 más o menos 2018 auguré su éxito obviamente pero también ha habido un estanque en su carrera y es por eso mismo porque dejó la originalidad a un lado se fue por el lado más comercial obviamente empujado pues por grandes intereses y ya usted oír un artista a ese nivel pues ya usted sabe que lo que va a cantar y lo que va a hablar y lo que va a decir es básicamente lo mismo que dice un Justin Quiles o un Lenita Bares o son las mismas ergas todo el tiempo no hay esa esa defensa por mi propio idioma y tratar de colocar como que ¿verdad? y empujar un poquito más entonces nuestro país a nivel popular e introducir nuestras ergas como por ejemplo muchos de los boricos hoy en día que ustedes los oyen y los oyen hablando que por lo menos en las canciones te hablan una parte boricua te meten palabras dominicanas o sea ultan como digo yo de aquí un poquito de aquí un poquito de allá para caerle en gracia con todo el mundo y ahora hasta le han metido frases chilenas o argentinas y todavía no entran en México como que en México todavía México los tiene un poco rezagados porque México es bien jodos para entrarle como les he dicho en ocasiones anteriores pero ciertamente este video está muy bien hecho el beat está durísimo de Kizanche hay que dársela Kizanche el beat está formidable me gustó sucio duro esas baterías tú las sientes aquí en el corazón y obviamente pues Rock Otsy Origin que es el que canta el tema este cuidado pues ciertamente es de cuidado hay barras en el tipo entren al canal de ellos que es lo más importante aquí les voy a dejar el canal voy a abrirles el link para que lo vean es así mismo Rock Ots una pena 56 suscriptores quiero más gente ahí vamos por lo menos de Radio Callejón Urbano métanse búsquenlo así mismo Rock como crudo R.A.W. Cut C.U.T.Z y el tema es cuidado el video de hecho yo creo que es el el primer y único video está recién abriendo o sea esto es un grupo completamente por lo menos a nivel de de producción en cuanto a Rock Cuts es lo más nuevo que hay así que bien importante y el video está llegando casi a los 700 views así que eso es bueno en cuatro días que es lo que se estrenó eso fue la reseña que tenemos vengo por ahí con Chile dos exponentes de Chile una misma casa productora de video durísimo uno de ellos eh tengo una gran amistad con él por lo menos por Instagram pide consejo es un artista que se deja llevar y cuando vi el video me sorprendió muchísimo vengo con eso en otra video reseña así que se me cuidan bonito día por ahí nos preparamos para el jueves recordándoles que hoy jueves hoy jueves en entrevista mi hermano de Chile lengua dura la leyenda de tiro de gracia hoy en día como el rapero solitario y de igual manera eso va a ser a las 6 de la tarde hora de Chile y hora de Estados Unidos y de igual manera también les invito a que pasen por Spotify y además de que ya ustedes escuchan el podcast lo más importante ahora tenemos LowQ tiene certificado un playlist y son mis 40 favoritas de este mes cada 30 días vas a tener 40 nuevos temas son las 40 de LowQ así que tú abres tu Spotify en el método de búsqueda pon LOW Raya Q LowQ y ahí te va a aparecer rapidito las 40 de LowQ y están exquisitas así que será esta una próxima intervención en este tu espacio de Rap Factor por aquí por Radio Callejón Urbano comenta suscríbete y dale a la campana los veo mis hijos se me cuidan tenga buen día y dale a la campana y dale a la campana